Ay chico, como te pico que te encuentre muy bien, vamos a hacer la rutina o no, o vamos a hacer que estamos comiendo papas o doritos No va a tardar mucho, miren esta tipa de papa Crujitos Son tipa de papa Crujitos Y este otro Doritos ¿Qué más? Dieciséis No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué vas a buscar? ¡Ah, reflejó! ¡Viste, viste, viste, viste con el teléfono! ¡Mmm! ¡Ah! La despasada. No, la despasada. ¡Ah! 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 ¡Jurrito salió volando! Y ya está listo. 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 Hola. 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.